Música Seguimos nuestra travesía por los municipios del departamento de Antioquia. Llegamos a Guarne, puerta de oro del oriente antioqueño, para contarles por qué nuestra Antioquia tiene idea. Guarne es la tierra de la gente cordial y solidaria. Tiene una gran riqueza natural, una hermosa tierra rica en vegetación, con muchos bosques nativos, abundantes fuentes hídricas y gran variedad de aves y flora. Además, cuenta con escenarios deportivos de alta competencia y un gran movimiento cultural con festivales llenos de danza, teatro, arte y literatura. Un destino que vale la pena visitar. Guarne también es uno de los corredores industriales más importantes del departamento de Antioquia. Acá tenemos asentadas más de 4.500 empresas que generan oportunidades de empleo para todos sus habitantes. Música ¿Qué es lo mejor de Guarne? Para mí Guarne es lo más hermoso que tiene el oriente antioqueño. Son sus paisajes, sus personas, la comida de acá. Tiene unos campos hermosos. Es venir aquí al parque a comprar la chacita. La gente humilde. Es su tranquilidad. Música Hoy nos encontramos con nuestra gerente Catalina Gómez Toro, quien nos contará un poco más sobre el impacto que ha tenido el IDEA en el municipio de Guarne. Para el Instituto para el Desarrollo de Antioquia es supremamente importante visitar los municipios. ¿Por qué? Porque así podemos sentir cómo el IDEA ha sido protagonista en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos de Antioquia. En estos momentos estamos en el municipio de Guarne, al cual hemos financiado proyectos por más de 20 mil millones de pesos, tanto en la zona urbana como en la zona rural. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos acompañado al municipio de Guarne en obras de infraestructura tan importantes como pavimentación de vías secundarias y terciarias, la casa de la cultura, la ampliación del centro de desarrollo infantil, así como los espacios deportivos, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Quiero contarles cómo Guarne ha venido mejorando en el tiempo. Hace unos años era un municipio de categoría 6, hoy en día es un municipio de categoría 2 y lo que quiere es seguir mejorando hasta llegar a ser categoría número 1. ¿Por qué se logra esto? Porque instituciones como el Instituto para el Desarrollo de Antioquia se empeñan en apoyarlos a sacar todos estos proyectos de infraestructura, mejorando el bienestar y la calidad de vida de todos los habitantes. El IDEA es un gran aliado en Antioquia para poder impulsar estos proyectos que como alcaldes queremos sacar adelante, ya que es una gran entidad que históricamente ha ayudado a jalonar el progreso de nuestro departamento y de nuestros municipios. Para salir adelante tenemos unos grandes proyectos para impulsar en nuestro municipio, como son construir la nueva sede del hospital Nuestra Señora de la Candelaria, lo cual venimos ya trabajándolo y gestionando recursos para poderlo impulsar. También venimos avanzando de muy buena manera con la construcción del edificio, del centro cultural y queremos construir un teatro nuevo. Igualmente queremos modernizar nuestra alcaldía construyendo una nueva sede. Nuestra Antioquia tiene IDEA. Este es uno de los escenarios deportivos financiados con Crédito IDEA, que no solo beneficia a la población del municipio de Guarne, sino a todos los antioqueños. Aquí se practican diferentes deportes, entre ellos patinaje, fútbol, atletismo, BMX, tenis, natación, básquetbol, voleibol, ultimate, taekwondo, karate, boxeo y tenis de mesa, entre muchos otros. Tener estos escenarios es muy importante para que cada una de las personas pueda cumplir todos sus sueños. Esto nos ayuda a potenciar nuestro rendimiento. Y para mí es muy importante tener un buen escenario deportivo para estar siempre a tope para mis carreras. Los invito a que hagan uso de estos escenarios. Síguenos por nuestras redes sociales y acompáñanos este viernes a las 7 y 15 de la mañana por Teleantioquia para continuar con esta apasionante travesía por el departamento y contarte por qué nuestra Antioquia tiene IDEA.